¡Vamos! Ya sabemos quiénes son los que van a enfrentar a la escaloneta en el Mundial. Tuvimos semanas, días viendo a ver Bombo 1, Bombo 2, Alemania, Países Bajos. Pero ya sabemos, ya sabemos cómo están conformados los 8 grupos de Qatar del Mundial. Así que vení, vamos a conocerlos juntos. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Suscribite! El grupo A está compuesto por Qatar, Ecuador, después lo compone Senegal y por último Países Bajos. El grupo B está compuesto por Inglaterra, después va a estar Irán, Estados Unidos y acá se va a enfrentar ante la selección que gane el repechaje que se jugará en junio. Y puede ser Gales, Escocia o Ucrania. Y sí, el grupo C, el grupo de la escaloneta argentina, jugará contra Arabia Saudita, debutando en el Mundial. Después jugará contra México, es la segunda vez que va a enfrentar a esta selección en fase de grupo. La primera fue en 1930. Y después contra Polonia, cerrará. Será un partido picante entre Messi y Lewandowski. Está en el grupo de Francia, que se enfrentará a Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos. Hay que ver otra vez este repechaje. Les cuento que se hará en junio. Y este grupo lo cierran Dinamarca y Túnez. El grupo E, en la cabeza está el equipo de Luis Enrique, la selección española. Sí, España, que se enfrentará a Alemania. Después tenemos a Japón. Y por último, el último repechaje que queda es Costa Rica o Nueva Zelanda, para ver quiénes son los que están en el grupo E. Ahora es el turno del grupo F, en la cabeza de serie está Bélgica. Y el grupo está compuesto por Canadá, Marruecos y Croacia. El grupo del pentacampeón Brasil, es el grupo G, que estará compuesto por Serbia, Suiza y Camerún. Y cierra el grupo H, Portugal gana Uruguay. Uruguay y Portugal se enfrentaron los octavos de final de Rusia 2018. Se vuelven a encontrar, esta vez en fase de grupos, y quien cierra es Corea del Sur. Y así están conformados los ocho grupos de Qatar 2022. Y ahora te voy a mostrar primero la mascota, Al Haeb. En árabe significa jugador prohibidoso. Avísame. Sí, avísame. ¿Avisame? Ahí te ha ido, chaval. Decime en los comentarios si te gusta. Es un poco innovadora, es verdad. Entonces, quiero saber si para vos está buena o no, y cuál fue la que más te gustó en todos los mundiales. Y ahora te voy a pasar a mostrar la pelota. No es esta, esta va a ser para nosotros. Para la FIFA, es esta. La que designó para que se jueguen todos los partidos del mundial. Se llama Al-Real y significa viaje. ¿Te gusta? Y así es el fixture de la escaloneta. Primero, el 22 de noviembre a las 7 de la mañana, cambió, ahora es a las 7 de la mañana, va a jugar contra Arabia Saudita. Después, tenemos el partido frente a México, el 26 de noviembre a las 4 de la tarde, y el partido ideal de pica, porque juega Messi contra Lewandowski. Y sí, Argentina enfrentará el 30 de noviembre a Polonia a las 4 de la tarde también. Y ahora te voy a contar toda la verdad de cómo puede ser el camino de la escaloneta a la gloria. Sí, a la final de Qatar 2022. Lo más interesante de todo, es que si Argentina sale primera de su grupo, es lo más probable que no se enfrente a ninguna selección campeona recién hasta semifinales. Porque en el grupo D, en esa condición, solo la cumple Francia, que es la favorita a terminar también primera. Por lo tanto, Argentina se puede llegar a enfrentar hasta en semifinales a Dinamarca. Hay que ver quién clasifica, pero sería también Australia, Perú o Emiratos Árabes Unidos y Túnez. En cuartos de final, siendo primera de grupo, enfrentará a las llaves A1 y B2. Holanda es la favorita del grupo A, que lo comparte con Qatar, Ecuador y Senegal. Después también sacando especulación, Inglaterra se quede con su grupo. Por lo que el segundo estará entre Estados Unidos, Irán o el representante que se va a jugar con las selecciones de Gales, Escocia o Ucrania. Y las benditas semifinales. Cuando ella empieza a morder los nervios por dentro, Argentina se cruzaría con los grupos E1 vs F2 o G1 vs H2. Allí se ubican Brasil, España, Alemania e Uruguay. Cuatro campeones del mundo que tranquilamente podrían estar del lado de Argentina. Entonces acá es cuando empieza a ser a todo o nada. Donde se va a Argentina la escaloneta a jugar partidos sumamente difíciles contra selecciones que ya ha enfrentado. Recordemos en el 86 Uruguay, las finales con Alemania, Brasil, que igual acá te pregunto, ¿te gustaría enfrentarte a Brasil teniendo en cuenta la Copa América? ¿Casi si le ganamos la final o te gustaría directamente no cruzarte contra Brasil? Pero les recuerdo para que les quede claro, Brasil, Alemania, España e Uruguay se enfrentarían recién con la Argentina. Teniendo en cuenta y sacando pronóstico de que salen primeras, como les fui contando, en semifinales. Y bueno, hasta acá el video. A vos, ¿contra quién te gustaría enfrentarte en el Mundial? Inglaterra, Brasil, Alemania y contra qué selecciones no querés que Argentina se enfrente. Muchas gracias por ver mi video, espero que les haya gustado. Comenten, pongan me gusta y suscríbanse que me ayuda muchísimo. Gracias a todos los que vienen de Twitter, mismo de YouTube, lo que sea. Voy a subir videos todos los domingos y vienen muchos más especiales de Messi, de Lautaro. También goleadores históricos, mucho en este canal. Gracias. Al fin, ya sabemos cómo va a ser la fase de grupos del Mundial. Ya sabemos contra quién se va a enfrentar la escaloneta en Qatar 2020. Estuvimos semanas. ¡2020! ¡2020!